Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar de una película bastante especial que desgraciadamente pasó desapercibida en su día. Army of One, básicamente es la historia de Garry Falder. Y si no te suena el nombre, ¿te sonó alguna vez la historia de un tipo que pidió consejos en 4chan de cómo liquidar o capturar a Osama Bin Laden? Y los consejos no fueron nada serios, en realidad le dijeron que llevara una biblia, una espada katana si es posible, lentes de visión nocturna. Y literalmente eso pasó, lo atraparon en Pakistán llevando exactamente esas cosas. Y se volvió el rey del tablero B, rey de B en 4chan. Cosas de la vida, ¿no? Pues sí, esto pasó, no es, no, no, esto pasó. Literal, esa es la vida de Garry Falder, pasó a la historia por esto, por estas excentricidades rocambolescas de su persona. Y la verdad, él es extraño en cierta medida. Y qué mejor actor para interpretar a alguien tan rocambolesco que Nicolas Cage. Es como anillo al dedo, perfecto, sinceramente esto es perfecto. Y debo decir que la película me gustó mucho, en serio. Porque esta historia ya la conocía, desgraciadamente no conocía que le habían hecho película. Y debo decir que es muy, muy enriquecedor. Es una de esas películas que deberías ver al menos una vez en la vida, una vez. Si no quieres volver a verla, si no la ves tan graciosa como esperas, está bien. Pero lo bastante asombroso es que esto, mucho de esto sí pasó. La película, bueno, comienza con nuestro protagonista, Gary Falder, interpretado por Nicolas Cage. Un tipo bastante excéntrico, extraño, en ocasiones rocambolesco, un tanto emocional. Algo, diría que él es muy apresurado para hablar en cierta forma. Se mete de vez en cuando en problemas o pasa una que otra vergüenza ajena. Pero en general, él es una persona jovial y muy agradable. En serio, el tipo, el papel que hace Nicolas Cage aquí con este personaje es muy, muy agradable. Vi un par de entrevistas de la persona en la cual se está basando Nicolas. Y debo decir que Gary es una persona bastante elocuente y alegre y extraño, sí. Y incluso Nicolas Cage hace una muy buena imitación de su voz. Debo decir que es Nicolas Cage. Aquí está fantástico. Qué fantástica esa actuación. Totalmente devoró al personaje. Lo hizo suyo. Qué increíble esto. Y entonces, nuestro querido amigo Gary Falder, se sabe que tiene como una especie de obsesión con el 11 de septiembre. Ya saben, la destrucción de las Torres Gemelas en los atentados. Entonces, bueno, Gary, según explica el hermano, ¿verdad? Hablando poco de historia real, quedó bastante tocado con el tema de las Torres. Incluso Gary decía que al capturar a Osama Bin Laden, usaría la recompensa para ayudar a los países centroamericanos. Sí, Gary es una persona muy peculiar. Lo digo en serio. Incluso dijo que se declararía rey de Centroamérica. No, no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Gary es extraño. Esto que les dije es real. Está en entrevista. En la película, tanto como en la vida real, él era básicamente un retirado agente de construcciones. Tiene problemas con un riñón. Necesita diálisis constantemente, como tres veces a la semana. Se encuentra con una chica que no miraba desde hace tiempo, desde la escuela. Por ahí va la trama del colegio. Y está enamorado de ella. La seduce. Comienza a vivir junto con ella y con su niña, que creo que tiene problemas. Creo que tiene invalidez la niña en las piernas. Pero él, Gary, es una persona muy amorosa. De hecho, da bastante amor a esa familia. No es su hija. Pero le trata con un amor tan profundo a la nena, que es increíble. De hecho, le doy mucho mérito porque es un hombre bastante amoroso. Es extraño, rocambolesco, único en su forma de ser y emocional. Pero no es un mal hombre en ninguna forma. Tiene sus excentricidades y sus momentos estúpidos. Pero él no es malo. Él es bien dulce, de hecho, con ella y con la niña. De hecho, diría que sí es un buen hombre de hogar. Cumple bien su rol. Pero no supera y no se quita de la cabeza. Querer una venganza contra Osama Bin Laden por lo que hizo el 11 de septiembre. Entonces, después de hacer un par de malabares, decide que llegó el momento de ir a capturarlo. El tipo hizo 11 viajes a Pakistán. Y hasta el último viaje, que fue donde lo capturaron esa vez, entró al tablero de 4chan y pidió lo que les dije. Le dieron una biblia. Le dijeron que llevara una biblia. Le dijeron que llevara una biblia. Le dijeron que una espada a Katana. Y que con eso fuera otra para Bin Laden. Pues sí, literalmente eso hizo. Lastimosamente, en la película no muestran eso. Qué triste. Qué triste que no mostraran esa escena. No sé, en forma de hacerle publicidad a un sitio tan radical como 4chan. No sabría explicarles. Pero pasó. Esto pasó. Pueden buscarlo. Hasta es captura de esa conversación. Bueno, lo que podemos decir es que Gary saltó a la fama con esto. Y lo nombraban el rey de Ben 4chan. Icónico. La película está llena de momentos graciosos a mi gusto. Es una aventura trepidante del sinfín de estupideces y majaderías que hizo este hombre. Él dijo que la gente pakistaní, o sea, en Pakistán, que fue a buscar a Zama Bin Laden. La gente lo trató bastante bien. Fueron muy buenas personas. Él estuvo con la comunidad local. Hizo un par de pendejadas buscando a Zama Bin Laden. Auténticas excentricidades, si me lo preguntan. Fumando un poco de hachis por aquí y por allá. Una aventura rocambolesca como pocas puede vivir una persona en esta aventura. Debo decir que después incluso hay una subtrama con que la CIA está extrañada de quién es este hombre que está haciendo desórdenes en Pakistán. Quién es este turista tan extraño. Y ahí anda él con un burro y su katana queriendo buscar a Zama Bin Laden. Ve a varios sospechosos. Cree que son de Al-Qaeda o algo así. Pero no, no. Solo está en su cabeza. Y tiene varios momentos de batallas imaginarias que tiene alucinaciones. Que para mí suman. Es divertido de ver. O sea, la película rocambolesca. Estamos en la mente extraña de este sujeto. Dice que viene, va encomendado con una misión de Dios. Sí, también dijo eso en la vida real. Es muy, muy peculiar el caso de Gary. Debo decir que es muy extraño, muy elocuente. Pero me alegro que contaran esta historia. Es necesaria. Es algo que no ves todo el tiempo. Y la verdad, no debería quedar en el olvido. Incluso me alegro que Nicolas Cage esté en un rol espectacular aquí. Me alegro que lo haya interpretado. Estamos viendo algo muy, muy divertido. En pocas palabras, ¿debes ver Army of One? Sí, debes ver esta historia tan peculiar. Tan extraña y tan única. Mínimo una vez. Debo decir que Nicolas está fantástico. Y él merece mucho por cual ver esta película. Así de que es un alto recomendado. Lo dejo hasta aquí. Y pasen buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!